por aquí tenemos los caballos guardados porque todo esto uno lo puede usar vale todo se está contemplado dentro de la entrada dentro del valor de la entrada la carreta los encierros más carretas todo esto crea una atmósfera de película del western italiano amigo hola hola qué tal muy bien bueno aquí siempre suele haber un día un día muy lindo y en estos espacios en estos espacios se han jugado la vida muchos hombres con los duelos vale los duelos de las películas van caminando completamente despacio hacia atrás y después ¡pum! ¡oh! ¡qué gusto amigo! sin duda que recuerdo estas construcciones ya estos edificios